Un Chevrolet Corsa Classic y bueno, en mediación en la zona rural de Ricardone, el personal fue sofocado totalmente el vehículo, no hubo lesionados ni nada, ni se transmitió el fuego ni hubo propagación, así que eso es una desgracia con suerte. Después hablamos de un incendio de un camión AO-12 y Belestar Fiel. Sí, así es, es un camión con acoplado que transportaba cereales de venado tuerto. Tuvo una desgracia bastante con suerte, no perdió la carga, eso es lo bueno, y tampoco hubo lesionado. También, bueno, un predio ubicado en calle Oroño al 2400, ¿qué sucedió puntualmente ahí? Aparentemente era un motículo de basura, eso nos pasa información en el 911, nos toma con un motículo de basura y después se comprobó que era un motículo de madera y esas cosas. Pero bueno, gracias a Dios tampoco se informó ningún tipo de lesionado, ni persona alguna que tenga alguna dolencia ni nada por el estilo. Gracias. Gracias.